Dice, me cambié, ¿por qué te maquillaron así? Para el programa de los hackers. ¿Les cuento algo? No sé, la verdad es que creo que me tomaron unas fotos que no me favorecían para nada, pero literalmente, o sea, tengo solo 15 libras de más, no me veo así. Entonces, no sé, odio a Kevin o a Maña, o a Wimaña, Wimaña, no sé cómo es que es el apellido. Porque me sacó fatal. Bueno, les voy a mostrar un poquito ya dónde estoy. Dice, sin ofender, claro. No, está bien, a mí no me importan los comentarios malos, la verdad. Yo creo que desde que estuve en combate me, no sé, ya no me duele, no me afecta. Voy a volver a ser rubia, por si acaso, pero la gente que me dice que no me queda, no importa. A mí me gusta cómo me queda, es más, me voy a poner mis extensiones y va a ser un pelazo. Ya después, cuando me opere, me cambio a rubia de nuevo, que va a ser muy pronto, así que ya, cada vez falta menos. Ese color te queda bellísimo, no te cambies, es que no me voy a cambiar porque la gente me diga. En el momento que yo me voy a cambiar es porque yo quiero cambiarme el pelo. Mami, ¿cómo salgo placa? ¿Me pueden decir? Dice mi mami, si ella sale gorda placa. Es porque a mí me han destrozado. Este que Wimaña me ha hecho recontra aquí, pero besa de redes. Sí, miren, créeme en algo, a ver, yo cómo salgo, gorda, como, vieja gorda o como, vieja. Y ella, suegra, metida, así que te dicen. Pero no, mi mamá no es mentida. Ninguna mamá es mentida, una mamá siempre va a dar consejos, nada más. Pero, ¿sabes qué? Las hijas ven si lo aplica o no, y en este caso yo jamás apliqué algún consejo. Pero les juro algo, les juro, les prometo, les juro algo, Pirela no está así como sale en la televisión. Yo no sé, ¿por qué? O sea, no está así, créanmelo. O sea, en la televisión obviamente tengo ahora como 10, 20 libras más, pero Kevin me sacó las fotos más feas, que yo creo que él quiere que entre Mayra, entonces por eso me tomó las fotos feas. La verdad yo creo que eso, porque mucha gente me escribe y me dice, yo creo que Kevin te hizo la malilla para que tú no entres. La ropa no le favorecía, no, porque sabes que tú me veías en persona y no se veía así, pero en la televisión sí se ve como que, no sé, como que se me veían como unos rollos y esos rollos no tengo. No, y aparte en la televisión se pueden comprar 10, pero acá se cuentaron como 10. No, pues, Kevin me aumentó 50 libras, literal, hasta vieja se me veía. Está diferente en la tele. Se queda súper bien este color. A mí, a mí me gustó, pero siento que, o sea, todavía no me acostumbro tanto, pero igual, me lo voy a dejar un par de meses. Gracias. 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 Gracias por ver el video.